El nombre de Pedro Troglio suena con fuerza en el continente, no solo por su racha de imbatibilidad que conserva en nueve torneos con Olimpia, también por su capacidad como estratega y motivador, que lo llevan a ser una opción a considerar por parte de la Federación de Costa Rica. La salida polémica de Gustavo Alfaro rumbo a Paraguay por unos pesos de más, tras jurarle lealtad y amor eterno a los ticos, obliga al hermano centroamericano a buscar un reemplazo que dé garantías y en la lista figura el nombre del argentino, que ya vio frustrado el sueño de dirigir a una selección nacional, cuando la FenaFood se decidió por Reinaldo Rueda y no por él. No sorprende que en Centroamérica suene Pedro Troglio, ya demostró lo que es capaz de hacer en CONCACAF y andaría en busca de un nuevo reto al más alto nivel. ¿Qué más que luchar por clasificar a Costa Rica al mundial del 2026? Hasta ahora solo es uno de muchos currículums que serán analizados en Costa Rica, pero al ser consultado por el tema, Troglio reconoció que sí ha escuchado muchas voces, pero que aún no ha tenido un contacto formal. La ilusión de Troglio es grande y lo más seguro es que estaría dispuesto a aceptar una oferta. Su hegemonía con Olimpia es imponente, pero la idea de dirigir un combinado nacional le atrae todavía más. Como no pudo ser por Honduras, ahora Costa Rica será quien puje. Por otro lado, hay muy buenas noticias en torno a Albert Ellis. La panterita del Burdeus francés, que está por caer a tercera división más por temas administrativos que futbolísticos, se recupera de la fractura craneal y todo indica que volverá a jugar fútbol. Una noticia muy positiva para Honduras y el Burdeus, que esperan recuperar la mejor versión de un Ellis, que le da gracias al ser divino por continuar con vida. No es para menos, el golpe de sufrido fue mortal. Es un milagro que lograra recuperarse. Su regreso al deporte rey estaba en duda, pero no cabe duda que su fe, fortaleza y disciplina lo tienen a las puertas de regresar a la grama sagrada.